Que nos cuente un poco qué va a ser, van a haber charlas, cuál va a ser su participación acá. Bueno, as far as I know, in the keynotes, because for now, you know, su principal objetivo de Fizz y el mensaje que él quiere transmitir es cómo a través de la innovación y el emprendimiento se puede hacer un negocio que le devuelva a la sociedad con los principios de la sustentabilidad, lo orgánico y amable con el medio ambiente. ¿Qué conoce de Chile antes de la primera vez que viene acá? Que nos cuente un poco qué es lo que conoce de la cultura, de la música. Obviamente él sabía antes de venir a Chile, sabía de Chile a través de sus hermanos. Muchos de sus hermanos músicos, Kimani Marley, Steven Marley, Ziggy Marley, Damon Marley, habían estado en Chile, entonces eso de alguna manera muestra que Chile es un país que es muy apasionado del reggae y para él es un honor poder estar en Chile y conocer a esa gente que vivía tanto con el reggae y conocer sus montañas, su naturaleza, su gente y su pueblo. Chile es muy, muy conectado. ¿A Kike Neira, el gran exponente del reggae acá? Kike Neira, ¿sabes a Kike Neira? Sí, claro. El reggae singer que fuiste ayer. ¿Mi hermano? Sí, claro, claro, somos familia, nos seguimos en Instagram. Hace muchos años que se comunica a través de redes sociales con Kike Neira. Sabe que Kike Neira es uno de los mayores exponentes del reggae en la música nacional y ayer tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente porque Kike Neira le regaló su último disco y una bolera. Pero nos conocimos en Instagram y sí, lo conocí. Pronounce su nombre para mí. Kike Neira. Kike Neira. Oh, man. Dice que su encuentro con Kike Neira ayer le sorprendió su humildad, su tranquilidad, su forma de ver las cosas y la alegría que tiene con la vida. Resourceful. Resourceful. Castaño, café, café, muy bueno, muy bueno, café, café, muy bueno, Rastafari, love.